Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Que os traigo un nuevo vídeo? Y este vídeo tenía ganas de hacerlo Porque es hablaros más de mí Y me lo pedís tanto Que os cuente cosas de mí Pues yo, feliz Y esta vez, como ya sabéis Yo soy actor, esta vez os voy a traer Mi experiencia en la tele y en el cine Sí, 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 sí Me lo estabais pidiendo, lo tenéis Como ya sabéis yo, a los 18 años terminé de estudiar Y me puse a estudiar arte dramático Y pues estuve haciendo cosillas Por ahí, por la tele y por el cine Que ahora las veréis Empezar Y por orden cronológico, más o menos Porque las fechas de algunas cosas sí que me las sé bien Pero otras no Porque he estado en tantos sitios que ya no me acuerdo Entonces, más o menos, lo voy a intentar poner cronológicamente ¿Vale? Lo primero que hice en el mundo de la tele Fue una figuración para la que se avecina La temporada, no me acuerdo Y era en el capítulo que las chicas Se quieren quedar embarazadas todas a la vez Y salgo yo ahí intentando donar semen Genial Pero bueno, eso fue la pequeñísima Que donde ya Después de esa cosilla Yo Me cogieron para la séptima temporada del internado Famosa serie de Antena 3 Que hay un vídeo especial del internado que estoy haciendo Y que tengo ganas de que lo veáis ya Que ahí ya me explayo más Yo os enseño más cosillas Curiosidades y demás cosas Pero os dejo aquí Una escena Aquí nosotros Como ya sabéis Si habéis visto el internado Y si no Atención Spoiler En la séptima temporada Hay un virus ¿Vale? Bueno, al final de la sexta De la séptima Se desarrolla el virus Y pues el internado Hay gente que lo tiene Y hay gente que no Entonces nos separan A los infectados Y a los no infectados Y yo Pues soy uno de los no infectados Feliz Yo no me infecté Y es maravilla Y pues aquí os dejo una cosa La verdad es que Fue una etapa Súper, súper, súper Mágica Y súper bonita De mi vida Que me encantaría volver Pero evidentemente El tiempo no se puede echar atrás Bueno, sigamos Y mientras grababa el internado También grababa La tercera Deva Que es una serie Rollo física o química Vale La cual también salió un par de veces Que iba de... Salía Alexandra Jiménez Era la prota Y pues era un instituto Malo De gente Chuletas Unos yonkis Unos casi de todo Mala gente Y pues yo tuve un capítulo Que era autista Sí No sé si encontraré las imágenes Tuve eso Era autista No hablaba Y la cuestión es Que ahí estuve las dos temporadas O sea, estando en la pecera Deva Pues estaba a la vez en el internado Y así pues estaba Iba y venía Empecé en la pecera Deva También hay que decirlo Contando las que he hablado Las que salgo como actor He estado en muchísimas series más O sea, se os toque Contar en todas las series Que he estado Bueno, la cuestión Duró tres temporadas Yo estuve dos Dos y media Me pasé Me llamaron Para empezar El secreto de Puente Vieja Sí Y diréis Esa es una serie de marujas de las tres Sí, lo sé Pero y qué ¿Qué le hago yo? Pues la vida es así A mí no me importa Mientras sea el mundo del cine De la televisión Yo fan Como si es para una señora de 50 años La serie No me importa Y ahí estuve toda la temporada Que son como 200 capítulos ¿Vale? Toda la temporada Y ahí tuve muchos papeles Porque claro Era un chico del pueblo Entonces pues Estas cosillas Que os dejaré también Por aquí Escenas Y pues ahí Pues eso Era un joven del pueblo He sido mensajero He sido cliente de la posada He sido De todo De todo Carretillo Ahí de todo Sigamos Mientras grababa Es que yo Era polifacético ¿Vale? He grabado en varias series a la vez Mientras grababa El Puente Viejo Como dirían las señoras de ahora También grababa Águila Roja En la cual estuve Las tres o Tres o cuatro Últimas temporadas Ya no me acuerdo bien Y era la calle real De la reina De la malhorada De la perversa Y también he sido Eh... Soldado Pero menos Ha sido más La calle real Que para la gente que no es Pues es como el sirviente De la reina Y ahí también he estado Haciendo cosillas Que ya Si encuentro las escenas Porque es jodido Encontrar en tantos sitios Lo sé Pero Hay que investigar La verdad es que ahí también Me lo pasé muy bien La serie de época Llegaron un momento Que llegaron a agotarme Sí Porque los trajes Son pesados Si llevas armadura En verano Te ardes O sea Te ardes Literal Me quemé aquí una vez El cuello Por llevar una armadura Y en verano Pues te congelas O sea Es que no No hay término medio Lo mejor es grabar En un plato Que hace calor Por los focos Sí Pero ya Un calor Intermedio Vamos a ver Como el mismo Que estoy sufriendo yo ahora Con el foco de aquí Madre mía el calor Estuve en la misma vecina He estado capítulos sueltos Pero el mejor capítulo Fue el capítulo 100 En el cual Salgo Y os dejo aquí la escena Porque ese capítulo Lo han repetido Mil veces Y cuando digo mil Son mil Y la verdad es que Súper bien Los actores son Súper simpáticos Y yo Encantado De que me vuelvan a llamar Soy feliz También diréis Otra de viejos Sí He estado en Amaz Para siempre Pero ahí solo he ido Como actor No he ido como Como figuración Y he ido como Tres o cuatro veces Con tres o cuatro Papeles distintos Que os dejaré por aquí Imágenes Y pues eso Soy feliz También estuve El hombre de tu vida Una serie que echaban En la uno Que era de José Mota Y la hice de camarero Que salí con Melanie Olivares Y José Mota Evidentemente Y pues de camarero Chico De camarero Os dejo también por aquí Las imágenes A ver si ahora se encuentro Y vamos a pasar Al tema Film Tema películas Pues la verdad La película que más 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 Me he sentido bien Y ha sido más Larga duración Vamos por decirlo así Ha sido Muy gran noche La cual os dejo aquí Que es de mi gran Alex de la iglesia Yo feliz Estuve toda Todo el rodaje De la película Todo entero Todo Y si la habéis visto Me habréis visto Porque se me ve Bastante Lo cual De esa película Yo me llevo Amigos Increíbles De verdad También Estuve en Perdido el norte Que es La de John González Y Blanca Suárez Pero es que también Estuve en la serie Que hicieron O sea Ha estado en las dos Llamarme pesado Sí En una estuve Estuve en la carrera En la película Estuve en la carrera Y en la serie Estuve en el primer capítulo Cuando presentan A los personajes Y por último Una cosa Que he hecho Bueno Hice el spot De Dos o tres spots De Just Tale Con Jesús Vázquez Bueno y uno con Pablo Y luego también hice De doble Doble De Artura Peso Tal Un poquito Parecido De los anuncios De Nivea For Men Con Isco Que era el doble De Isco Fan Pues yo soy del Madrid Y muchachos He hecho muchas más cosas Pero este vídeo Iba a durar dos horas Y había que resumir Las cosas más importantes Y bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Que le paséis este vídeo A todo el mundo La verdad Y bueno Si queréis saber más cosillas Ya sabéis Me dejáis un comentario Aquí abajo Yo feliz de la vida Contestaros Darle like Y suscribiros En la bolita Que a mí me hacéis feliz De la vida Y ya sabéis amigos Que nos vemos En el próximo vídeo Chao